Situación de la vida número 120. Estás cansada de discutir todos los días con tu hijo. Te dije que no vas a salir más. ¡Suélteme en banda! ¿Qué puedes hacer? A. Darle una buena pela. B. Poner en práctica la escritura que dice Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22.6 La vida es una prueba. Escoge la respuesta correcta. Aprende más en siguejesucristo.deo y al 809-704-2222.